Hola, hola. Hola, queridos amigos. Vamos a abordar en corto tiempo otra situación dantesca. Les dije a ustedes que los ataques no iban a parar y, por supuesto, ahí vino otro. Han hackeado el teléfono del gran DT. ¿Quiénes están detrás? Bueno, los chinostópatas, por supuesto, pero estos no están actuando ellos solos. Obviamente, la Casa Oscurópata está detrás. Y, bueno, ¿por qué? Porque se les avecina una estocada final impresionante. De hecho, en estos momentos están viviendo horas agónicas. Nada les favorece, aunque están haciendo su trabajo maléfico. Miren ustedes qué dramala. Estaba allí en una iglesia, ¿pueden creerlo? En una iglesia, cuando este personaje hace pocos días echó, expulsó a una persona devota que estaba hablando de Jesús, dijo, estás en el mitin equivocado. Entonces, esta señora, cuando le dio por decir en Pensilvania, porque todos van por el mismo, sí, todos quieren con Pensilvania, porque es el estado clave, dijo que el que emita el botillo por ella es un aliado de Dios y se cumple la voluntad de Dios. Es el deber ser de emitir el botillo por ella, porque Dios así lo dispuso. ¿Qué le pasó? Todo el mundo se le fue encima, la buchearon, mejor dicho, le dijeron hasta por dónde salía el sol y por dónde se escondía. Ellos ya saben que no son bienvenidos en los mitin de ella y bueno, ahí está la sol. Se está pegando de lo que sea, lo que vea, lo que agarre, está en modo de desespero. Y miren ustedes, el gran DT, ojo con esto, gravísimo, tiene un sabotaje interno. Lo que dijo un comediante de pacotilla hace pocas horas en el mitin del gran rubio en el Madison Square Garden no fue gratis. Esto fue un mandadito de los oscurópatas para hacer quedar muy mal al gran rubio, porque eso de llamar a Puerto Rico una isla de mierda, basura, bueno, ya saben ustedes qué fue lo que pasó, es echarle más leña al fuego, es poner a ciertos latinos en contra del gran rubio y casualmente la hiena salió al momentito a decir, oh, nosotros estamos con Puerto Rico, oh, qué lindo es Puerto Rico, qué rico es de ser de Puerto Rico. De inmediato, no sé si es coincidencia o qué más puede ser. En todo caso, sabemos cómo es el asunto, la mano peluda estuvo allí y de inmediato este personaje, la hiena, anunció su política en favor de Puerto Rico cuando se dio de inmediato el comediante de pacotilla que la regó a más no poder, pero esa regó, esa metida de patas, perdónenme la expresión, fue un mandadito, fue un sabotaje interno que le hicieron al gran DT, eso es evidente. Este tipo se encargó de tratar de echarle a todos los latinos en contra del gran rubio y bueno, este comediante calumnió, habló en nombre de la campaña del gran DT como tierra de basura, ¿pueden creer eso? Entonces hizo muchos chistes, groseros y despectivos sobre los latinos y de inmediato pues lo aprovechó la hiena, le hicieron muy bien el mandadito y de ahí la hiena prometió a esta isla caribeña prosperidad, escuchen bien lo que les voy a decir, que es aterrador, prometió desarrollo económico que en el país del norte no se ve, prometió la mejor respuesta a alguna eventualidad o desastre y ya sabemos cómo responden ellos ante estas situaciones catastróficas. Todos sabemos cómo respondió de bien, entonces ahí viene la parte sí. Y de ahí esta señora dio a conocer un sinnúmero de políticas, de hecho hay una nueva plataforma solo para Puerto Rico apuntando al botillo latino y ahí está el comunistópata de Bad Bunny que habla bostezando, el que canta, parecen como las neuronas trabadas, eso mismo pasó. Ahora, recuerden que la hiena quedó en micrófono caliente, estaba hablando muy mal a los hombres que no cuentan con ellos, que son misógenos, que son racistas, que no sirven para nada, que solo le apuestan al gran rubio. Cuando se enteró que el micrófono estaba abierto, casi le da un infarto. Dijo, es que nos están escuchando. De inmediato mencionó la palabrota más grande y la preferida. ¿Por qué? Porque los chicos, los más jóvenes ahora, latinos, de color, están yendo en contravía de la hiena y en favor del gran rubio. Esto es precisamente lo que los tiene descontrolados. Y bueno, ahora vienen muchas acciones en contra del gran rubio. Se están viniendo tanto legales, tanto físicas, para tratarlo de mandar al otro lado en silencio. Ahora el tema de su teléfono, todo viene en ráfagas para tratar de evitar lo inevitable. Miren ustedes que más del partido del gran DT, ¿qué demoniópatas emitieron el botillo anticipadamente en Arizona, en Nevada, Carolina del Norte? Estamos hablando que más de 40 millones del país del norte han emitido el botillo y a eso sumémosle los que no son de por esos lados. Ahí está. Porque a eso es lo que están apuntando estos personajes. Y ahora, cientos, escuchen bien que esto está gravísimo, cientos de botillos fueron descubiertos totalmente destruidos. Ojo con esto, destruidos en un distrito clave que podría decidir definitivamente el control de la Cámara. ¿Por qué tan extra? O sea, todos pulverizados totalmente. Entonces, esto se supone que es un incendio que salió mal, de un fosforito que de repente se alojó donde no debía. Entonces, aquí puso esto en vilo y en alerta a los que emiten el botillo, la pregunta es si le van a dar oportunidad a estas personas que vuelvan a emitirlo. No creo. Están ocurriendo muchas cosas raras, incendios, ataques. O sea, todo obedece a un solo propósito. Desaparecer todo lo que venga en favor del gran rubro. Ahora, de hecho, un personaje que emite o emitió un botillo en Michigan le dice a una reportera de CNBC que los intentos de difamar al gran rubio no han funcionado en lo absoluto. Por eso, extrañamente, ahora todos los que vigilan los botillos de los demo son así. Son miles y miles y miles, cientos de miles. Y del gran rubio, muy pocos porque no se los permite. ¿Por qué? Porque van a ser el madurazo. Ahora, toda la izquierdopatía radical se está cayendo a pedazos, se están desmoronando. Miren ustedes, el ultra izquierdópata, este personaje, Íñigo Errejón, tuvo que renunciar. Renunció, partidario de la oscuridad perpetua, tuvo que renunciar porque había muchas denuncias de abuso, no por, contra las chicas. Este es de los que hablaba en favor del feminismo, de la mujer. No, ese por debajo de la mesa las acosaba. Entonces, toda esta demanda terminó en una renuncia de semejantes perpetuos. Porque bien feo sí está. Si escuchan ruidos, me disculpan que estoy fuera de mi oficina. Ahora, ojo con esto. La OTAN. La OTAN confirma el despliegue de soldados norcoreanos en Kurs, allá en los rucillos, y ahí están desplegando para entrar a Ucre. ¿Qué significa esto? Que va a aumentar, por supuesto, la hostilidad. Y no solamente allí. Miren ustedes que el líder iraní, el atlatola, que supuestamente está más allá que acá, que está que lo jala el más allá, el Lúcifer está como venga para acá y me reemplaza. Ahora este tipo llama a una coalición militar global, una coalición militar para enfrentarse al pueblo de Jesús, como el que le quedó grande. Apliquemos la canción de Karol G, te cujé, te quedé grande, pues sí. Le quedó grande la tierra de Jesús. No que muy machotes, no que muy pelicicue. Entonces, este líder supremo terroristópatá de Irán, este ayatola, pidió una coalición militar global solo para enfrentar a la tierra de Jesús. Y dice que ellos van a pagar muy caro. Pero está pidiendo limosna, está pidiendo ayuda. Vamos a ver qué pasa. Porque son muchos los que quieren ver al pueblo de Jesús, controlar, suprimir, desaparecidos. Ahora, el Departamento de Injusticia del Pequeño Joe lucha contra los esfuerzos. O sea, todos los del Partido del Gran Rubio luchan por una integridad en el tema del botillo. Pero el Departamento de Injusticia lucha porque no exista en lo absoluto tal situación. Ahora hay muchas demandas en todo el país porque quieren que los que no son de allí emitan este botillo que tanto necesitan los de ellos. Ahora están en modo desespero. Y ojo con esto. Están tan en modo desespero que al Gran Rubio le han hackeado su celular y también sufrió un sabotaje interno por parte de un comediante de pacotilla que hizo, si no insultar a los latinos y echar amigos a muchos, al señor DT. Esto claramente fue un sabotaje interno. ¿De dónde? Desde adentro. ¿Enviado desde dónde? Desde la Casa Oscurópata. Y asimismo hackearon el celular y esto es gracias a los chinostópatas. Ahora los chinostópatas hackearon el teléfono del Gran Rubio días después que casualmente la comunidad de inteligencia minimizaría precisamente la supuesta indiferencia chinostópata pero no sirvió para absolutamente nada. tuvieron acceso a todo. Ahí el asunto es que el Gran DT todo lo tenía encriptado y lo más importante estaba en otro celular. No obstante, preocupa mucho porque si esto lo hacen con un celular, ustedes se imaginan qué harán con el tema del botillo, les quedará muy fácil meterse a este asunto y hacer el madurazo a más no poder. Ahí participan numerosos izquierdópatas tratando de hacerle daño al Gran DT. Y si esto lo hacen con el Gran Rubio, créanme que con el artefacto que enchufan en los compus, mandan la info y ya saben lo que pasa. Lo mismo que sucedió en el 20 más otro, bueno. Ahora, los demoniópatas, como cosa extraña, ignoraron los cabildeos de, ya saben, el tema de Hunter Picasso, pero ahora están muy preocupados para perseguir, judicializar al señor, esposo de una hija del Gran DT. ¿Quieren la investigación sobre el yerno del Gran DT? Están muy preocupados, pero al hijo del pequeño Joe ni lo tocan. Entonces Jared Kushner ahora está en el ojo del huracán y el tema ya están los del fara encima, citando y citando, pero al hijo del pequeño Joe ni lo mira. Bueno, eso es un asustito que vamos a tocar más a profundidad en el próximo directo porque es una noticia en desarrollo. Ahora, el informe, escuchen bien, y se los había dicho desde hace días, ¿se acuerdan que hace años y hace más o menos unos nueve meses vengo enfatizando que cuando el Gran DT regrese a la Casa Oscurópata le van a prender todo, absolutamente todo, las cuatro esquinas para tratar de impedir lo inevitable, que cuando digan que él tiene la victoria, van a utilizar a todos los que han dejado entrar, a todos los izquierdópatas, radicales, terrorestópatas para prender las cuatro esquinas, pues llegó el día. Ahora, hace pocos minutos, esto es urgente, los demoniópatas, el pequeño Joe, la hiena, Departamento de Injusticia, el FB con I, acaban de advertir que habrá disturbios, extrema violencia si el Gran DT gana. Así de frente. O sea, ya de frente tienen los del País del Norte la advertencia que viene una violencia extrema si el Gran DT obtiene la victoria. Entonces, lo que vemos aquí es una advertencia terroristópata. Habrán disturbios, sí. Van a incendiar todo de la A a la Z, sí. Van a tratar de meterse donde esté el Gran Rubio para mandar. Y cuando llegue el día de la juramentación, el 20 de enero, ese día apague y vámonos porque lo van a prender todos. Pero ese día el Gran Rubio tendrá todo, todo el poder de mandar a las Fuerzas Armadas. Obvio, hay que cambiarlas antes porque son multicolor. Entonces, mientras se arreglan los tacones, les gana la batalla. Entonces, ese día él ordenará a todas las Fuerzas Militares combatir a estos izquierdos. ¿Pero que se va a armar la gorda? Claro que se va a armar. Luego, ojo con esto, el RNC envía una carta, sí, una carta al secretario de Estado de Pensilvania, hay alta preocupación, sobre cuestiones de acceso al botillo. Como saben ustedes, Pensilvania es la clave del éxito. Y como también ellos saben que la mayoría lo están emitiendo en favor del Gran Rubio de Oro, entonces hay dificultad. La gente se tarda horas. Ellos afirman que insertan por DT y sale por KH. El que lo entendió, lo entendió. Hay una dificultad y hay unos madurazos impresionantes que se están dando. Ahora, el Gran Rubio en el Madison Square Garden dijo que la hiena era un recipiente, así dijo, vacío para la maquinaria izquierdópatan que hace tanto daño. Suiz, Chambéry, mi Dios te bendiga por tu regalo. Mi Dios te pague de verdad. Muy agradecida. De verdad, mi Dios les pague a todos y por las manitos arriba y que compartan, para mí es mucha ayuda. Y en estos momentos tan álgidos, de verdad, mi Dios les pague. Entonces, es un instrumento vacío, hueco, un recipiente de pura maldad de la izquierdopatía radical. Proponen muchas cosas la hiena Harris, pero ninguna es viable. Porque toda la oscuridad promete y promete el cielo, el paraíso, pero cuando llegan no es viable, no hay con qué. Eso es lo que pasó en Colombia y ahora vemos una pobreza extrema en Colombia con Gustavo Petro. El asunto es increíble, le incumplió a los indígenas, a los estudiantes, a las amas de casa, a los de la tercera edad. Ese tipo le incumplió absolutamente todo el mundo. Tan guarro son los que rodean a Gustavo Petro, que un embajador, algo así, que metieron en México un bachiller, no pagó renta por seis meses y amenazaron a la dueña de la casa de mandarla al otro lado del silencio. Esa es la gentuza que rodea a estos izquierdópatas y por eso el que se mete con ellos, miren ustedes lo que le está pasando al Gran Rubio. Tres atentados. Ahora, el señor Tontín sigue afirmando sin pruebas que todos los mítings que hace el Gran Rubio son pro-nazis. Así, en ese acto de desespero están estos personajes. Afirma sin tener prueba alguna que son pro-nazis. Miren ustedes a Dramala lo que dicen para justificar lo que ella llamó que era lo mismo, era pro-nazis. ¿Por qué se ve esas comparaciones? Y también puedes expandir en lo que él ha dicho y lo que ha dicho en Puerto Rico. Donald Trump, esto no es algo nuevo de él, por ejemplo. Lo que él hizo la noche no es un descubrimiento. Es solo más de lo mismo y más vivido que usual. Donald Trump spends todo el tiempo intentando que los Estados Unidos pointe su fingeres a los otros. Spans the fuel of hate and division. Y eso es por eso la gente está desesperada con él. Eso es por eso la gente que ha sido desesperada de Donald Trump, que han votado por él, están apoyando por él, me han votado por él. La gente está literalmente listo para cambiar la page. Están cansados de eso. En términos de Puerto Rico, incluso cuando yo estaba en el Senado de la Unión 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 de la Unión, porår contrario de mi prioridad, incluido paying attention to the needs of the people on that island, including the aftermath of Hurricane Maria. I have announced also my plan that is about my opportunity economy writ large, but a specific target that will include a task force focused on the needs of Puerto Rico. Understanding that it has very specific needs in terms of upgrading and repairing its electrical grid, lo que es en términos de inversión que es public-private partnerships. Y voy a continuar de hacer. Estoy muy orgullo de la supporta de los que Bad Bunny y Jennifer Lopez y otros que fueron apoyando me antes de la nonsensión de la noche en Madison Square Garden y están apoyando me porque están entendiendo que quieren un presidente de la United States que es sobre la gente y no parading no calling America a garbage can Ahí está. Este comediante hizo un trabajo extraordinario. Tiró a todos los de Puerto Rico encima al Gran Rubio. Hizo un trabajo de verdad increíble. Recibió doble pago. El pago que hizo la campaña del señor DT que era simplemente para que entretuviera hiciera como un abribocas un intro y el pago de los demo por hundir o tratar de hundir todo lo que dijo el Gran Rubio. O sea, todo esto se lo van a indicar a él. No van a decir que un comediante. Van a decir que la campaña del Gran Rubio dijo que Puerto Rico era esto, esto y lo demás allá. A eso es lo que estaban apuntando y lograron y lograron llamar la atención de todo el planeta entero ya todo el mundo no hace sino hablar de lo mismo que en la campaña que el Gran Rubio que les dijo basuras que les dijo lo demás allá. Y claro, esto es aprovechado y sí que le están sacando buen provecho a lo que les regaló digamos o expuso su golpe desde adentro este comediante de pacotilla. Se notó que lo hizo adrede para poder perjudicar. Luego sale Tontín ese no se podía quedar atrás. Empieza con el asunto de la Biblia lo mismo que hizo el esposo de Michael Ayer Michel tienen bien, bien, bien aprendido todo el libreto. O sea, por mucho que hablen por mucho que digan de Puerto Rico X o Y o Z la gente que conoce al Gran DT sabe a qué se atiene y sabe cómo estos personajes van infiltrando personas comediantes de peso y van haciendo su trabajo y lo de ayer fue Dantes que no se note que este señor hizo el trabajo para los D que no se note y ojo con esto porque si Dios quiere más tarde ojo el señor DT va a reaccionar a todo lo que está ya está preparando su discurso para el tema de Puerto Rico vamos a ver el comediante de tres pesos qué dice al respecto qué va a pasar porque esto es demandable no tenía por qué ofender absolutamente a nadie y menos para dañar a la isla de Puerto Rico y de paso a la campaña del Gran Rubio nos vemos Dios los bendiga mil y mil gracias por regalarme su tiempo sus manitos arriba sus comentarios chao nos vemos más tarde gracias